Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Tres personas fueron capturadas por la autoridad de policía, estas personas son señaladas de ser expendedores de estupefacientes en un colegio del vecino municipio de Yondó, Antioquia. Las autoridades por supuesto investigan estas capturas. En otras noticias ya comienzan a arribar a nuestra ciudad quienes serán los panelistas e invitados especiales del gran encuentro por la movilidad que se realizará mañana en nuestra ciudad y que tendrá la tarea de entregar análisis de la movilidad en Barranca Bermeja y por supuesto posibles soluciones a sus problemáticas. Estas y otras situaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Policía Nacional adelantó los denominados registros pedagógicos en la institución educativa El Castillo. Jeringas, tijeras y otros elementos cortopunzantes fueron decomisados por los uniformados. En registro de video quedó grabado la forma como una persona la emprendía a golpes contra su motocicleta, la que terminó en Llamas, vecino del barrio El Parnaso donde se produjo el hecho, muestran su preocupación por lo sucedido. Defensores de Derechos Humanos del Magdalena Medio aseguran que etapa de posconflicto es una etapa difícil, toda vez que es la etapa de cumplimiento de los acuerdos. Lina Brujes, enviada especial de Enlace Noticias a Cartagena para los actos de firma de los Acuerdos de Paz, es noticia mundial por sus lágrimas en este evento. Así lo reseñó la propia BBC de Londres. En los deportes, Club Oro Negro categoría sub 12 se coronó campeón del torneo nacional en el Espinal Tolima. Veinte equipos participaron del campeonato que se jugó durante el fin de semana. Y en La Mira, Seminario San Pedro Claver rinde homenaje póstumo al padre Arturo Garzón. Con una galería se recordó los mejores momentos del líder cristiano. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Hasta la estación de policía de Barranca Bermeja fue llevado un hombre sindicado de ser presuntamente el responsable de cometer un fleteo en el sector de la avenida del ferrocarril. El hecho se registró en La Porra, en la calle 61 con carrera 36, donde al parecer dos hombres en una motocicleta intimidaron con arma de fuego a una mujer que minutos antes había realizado una transacción bancaria. Ese conductor dio a conocer detalles del procedimiento que realizó la Policía Nacional para frustrar el fleteo. Se dice que había un fleteo, o sea, dos personas atracando una, cuando sentimos fue la huyaranga de los policías y el señor pues venía en apoyo, los dos gente venía en apoyo, la curva prácticamente perdieron el equilibrio y chocaron contra el vehículo que yo manejo. Las dos puertas, ahí como usted puede ver. Se conoció extraoficialmente que los responsables de este hecho fueron llevados a la estación de policía Barranca Bermeja. Y en registro de video quedó grabado la forma en como una persona la emprende a golpes contra su motocicleta, la cual terminó en llamas. Vecinos del barrio El Parnaso, en donde se produjo el hecho, muestran su preocupación por lo sucedido. Vecinos del barrio Parnaso, comuna 2 de la ciudad, han denunciado la forma como un individuo la emprendió a golpes contra su motocicleta cuando la misma no le dio arranque. En Cámara de Seguridad quedó registrado el hecho dejando entre estos vecinos la preocupación por lo sucedido. Los muchachos bachilleres de la policía, ellos parquean las motos aquí en la calle 65 con 22A. Sucede que a uno de ellos la moto no le quiso prender en el momento en que vino a recoger la moto. Y entonces él empezó a manipular y a manipular la moto cuando en eso como que hizo un contacto y empezó el juego y se prendió la moto que alcanzó, las llamas alcanzaron una altura y los vecinos del frente eran los que estaban trayéndole agua para apagar el juego, pero eso lo que hacía era que más se expandía el juego en el piso. En el sector suelen ser parqueados las motocicletas al parecer de propiedad de policías, cuyo comando está ubicado a pocos pasos del lugar donde se presentó la quema. Que tampoco vuelvan a parquear más las motos por aquí. Esas motos no las queremos más aquí en la cuadra porque mire lo que sucedió. Gracias a Dios, era una hora en que no se encontraban niños en la calle y algunos vecinos por aquí estábamos durmiendo, descansando entre sus casas y ellos ahí solo una sola casa de vecinos fueron los que se enteraron del asunto de lo que estaba sucediendo. En el pavimento quedan aún las huellas del juego sin que hasta el momento hayan sido atendido el llamado que se han retirado los restos de este velocípedo. Entonces lo que queremos es que ellos se acerquen a retirar el mugre que dejaron con el incendio de la moto y que nos arreglen el pavimento que se quemó porque los neumáticos de la moto se encuentran adheridos al pavimento, eso es lo que nosotros estamos pidiéndoles a ellos. La Policía Nacional adelantó los denominados registros pedagógicos en la institución educativa El Castillo. Jeringas, tijeras y otros elementos cortopunzantes fueron decomisados por los uniformados. La Policía Nacional de Infancia y Adolescencia se tomó este martes las instalaciones del Colegio El Castillo en la Comuna 4 de la ciudad para adelantar pesquisas en cada una de las aulas de esta institución educativa. Jeringas, tijeras y otros elementos cortopunzantes fueron hallados allí por parte de los uniformados. Bueno, en el día de hoy se realizó un registro pedagógico al interior de la institución educativa del Colegio El Castillo con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas o el porte de armas blancas al interior de esta institución. Hay alrededor de algunas 15 tijeras, unos exactos, unas jeringas, no sabemos de pronto para qué están utilizando, de pronto algo artístico, pero lo ideal es que esto no se permita al interior de las aulas educativas. Las tijeras son puntiagudas, sabemos que los niños necesitan trabajar, pero para eso existen unas tijeras que son puntarromas, las exclusivas para estas actividades dentro de los colegios. Aunque no hubo incautación de estupefacientes, sí hay sospechas en uno de los morales de una estudiante en la que Canino se mostraron inquietos. Afortunadamente no se encontró ningún alucinógeno, solamente por ahí el Canino dio al parecer positivo para esa sustancia, pero en el bolso de una niña no se encontró nada. Él se sentó, al parecer había algo, pero en fin no se encontró nada en el registro que se hizo al bolso de la niña. Pues ahí la niña tenía cierta cantidad de dinero, no sabemos de pronto si es de los papás o qué pudo ser, ya entrará a investigación los directivos del colegio con los papás de la menor a establecer a ver de dónde salió ese dinero. Este tipo de inspecciones se vienen adelantando durante todo el año en diferentes instituciones educativas y continuarán, según se ha informado por parte de la policía. Esto lo hemos venido haciendo durante todo el año y hasta que se acabe el periodo escolar obviamente vamos a estar en otras instituciones educativas realizando esta actividad. Un buen número de efectivos de la policía fueron empleados para esta inspección que contó con el acompañamiento de funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF. Y la policía de Yondo, Antioquia, capturó a tres hombres quienes presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en un colegio de este municipio. Los uniformados recibieron el llamado de una persona que alertaba sobre la presencia de hombres sospechosos reunidos en cercanías del establecimiento educativo Luis Eduardo Díaz. Al llegar la patrulla hallaron en una carpintería a tres hombres, quienes según información serían los responsables de la venta de estupefacientes a los estudiantes. Los capturados, según la Policía Nacional, responden a los nombres de José Abel Villa, de 23 años de edad, Jefferson Giraldo Gallego, de 20 años, y Fabián Orlando Sosa, de 23. Presuntamente al momento de la requisa les encontraron en sacos de acerrín un paquete envuelto en cinta y al revisarlo su contenido conocieron que se trataba de marihuana. Al igual que en una de las mesas donde se encontraban reunidos los hombres, halló presuntamente una dosis envuelta en una bolsa plástica. Las autoridades de policía mencionaron que los hombres fueron llevados a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía de Puerto Berrío, Antioquia, y deberán responder por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquense al teléfono 622 47 24 Instituto Antonio Nariño. Y a esta hora son retirados del salón comunal del barrio Ciudadela Pipatón los cuerpos sin vidas de la mujer de 55 años y la niña de 5 años, víctimas del accidente de tránsito en la vereda Los Laureles el pasado domingo. Allí en el lugar se encuentra nuestra periodista Carlos Sarmiento, quien se encuentra con los familiares de las víctimas. Adelante Carol, muy buenas tardes para usted. Gracias, muy buenas tardes compañeros en estudio. A esta hora yo me encuentro en el barrio Ciudadela Pipatón. Este es el salón comunal hasta donde fueron traídas la señora Luz Marina y la pequeña Erika. Inicialmente porque ellas vivieron aquí en este barrio hace muchos años, por eso trajeron aquí los dos cuerpos de estas dos mujeres para que se le diera el último adiós por parte de los conocidos que tienen aquí en el barrio Ciudadela Pipatón. Cuando nosotros vamos a hablar con los familiares de estas dos mujeres, de la pequeña y de la señora Luz Marina, ellos tienen un mensaje muy claro que darle en este momento a las autoridades porque hasta el momento no saben qué ocurrió con los dos patrulleros de la Policía Nacional que están involucrados en este accidente. Aquí tenemos a un familiar, ¿cómo es su nombre y qué es lo que hay que decirle a las autoridades? De Isabel Sánchez Márquez, yo quisiera que haya justicia, lo que le hicieron a mi mamá me parece mucho impune, que haya justicia porque todavía no se está, me parece que los que mataron a mi mamá los trasladaron ya, los tienen guardados, son como son de la ley, se tapan todo, no sabemos nada de ellos, hemos estado investigando y no nos dan información ni en la fiscalía ni nada, en dónde están ellos, supuestamente le hicieron una prueba alcohólica, salió negativa, pero ante nosotros no nos han hecho nada, que nosotros hayamos visto, que haya sido verdadero, nada, hay testigos, hay de todo, donde mi mamá fue asientada, como lo, gracias a Dios que la comunidad, este, ¿qué? La comunidad fue muy unida y todo y no dejaron escapar a esa gente porque se, los mataron y iban a ser tan cruel que los dejaron ahí tirados, se iban a volar. Ustedes quieren en este momento que las autoridades hagan justicia, ¿para dónde van a llevar ahorita los cuerpos de esas dos mujeres? Los cuerpos van a ser, este, tenemos un hermano que, pues desgraciadamente está capturado, este, está abajo en la, sí, y lo vamos a hacer trasladado para que él lo pueda ver por última vez a mi sobrina y a mi mamá. ¿Posteriormente cuándo van a ser las honras fúnebres y, pues este último adiós para ellas dos? Mañana a las diez y media será en su entierro y yo quiero que haya justicia, o sea, que por favor, que como son de la ley y los incluyen, vean, no se sabe nada, ninguno nos da ninguna información ni nada, dónde están esa gente ni nada, que no están capturados y que los echaron ya de acá, que esto no se quede impune, por favor. Bueno, esta es entonces la petición más importante que piden ellos en este momento. Aquí está la mamá también de la menor, de esta pequeña, de cinco años de edad, que cumplió años coincidencialmente el pasado 20 de septiembre, si no es en mayo. Ella cumplió años ahorita, el martes, el 20. Bueno, pues por obvias razones ella está bastante afectada, ella también quería hacer la petición a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, para que agilicen las investigaciones y para que los responsables de este hecho, pues tengan, pues el caso pueda ser concluido y puedan pagar por lo que ocurrió aquí en la vereda de los laureles este fin de semana. Esa es entonces la información que se registra desde el barrio Ciudadela Pipatón. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Lamentable situación, por supuesto, desde los medios de comunicación. También esperamos respuestas por parte de la policía frente a esta investigación luego del accidente registrado el pasado domingo en la vereda Los Laureles. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio. Estas y otras informaciones de enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. El río Macalena conecta a Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala, nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Barranqueño que se respete, compra y usa productos, las delicias. Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad, no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Fundación Vías de Desarrollo. Ofrece a la comunidad alquiler de salón de informática. Con internet banda ancha y salones de clase con capacidad hasta para 30 personas. Mayores informes. Carrera 27, número 4634. Barrio Recreo. Hoy, los colombianos le están apostando a la paz. Yo digo sí a la paz de Colombia, porque si los campos producen, hay progreso en los pueblos. Únete al sí. Será el inicio para una paz estable y verdadera. Los jóvenes de Colombia no queremos más guerra. Este 2 de octubre, la paz es nuestra. Sí a la tranquilidad de nuestro municipio y de nuestra región. La paz es colombiana. Vota sí al plebiscito. En Suzuki, siempre te damos más de lo que espera. Solo en Suzuki Barranca. Por la compra de una moto, lleva gratis SOA, matrícula y hasta dos cascos. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2016. Y en medio de estrictas medidas de seguridad, Lina Bruges logró entrevista con los miembros del secretariado de las FARC. Le damos paso a nuestra enviada especial en Cartagena, Lina Bruges. Adelante, buenas tardes. Saludos ya desde el aeropuerto internacional Rafael Lúñez, de camino a Barranca Bermeja, pero les quiero contar que ayer pudimos lograr en medio de las más estrictas medidas de seguridad estas entrevistas con el principal jefe, el máximo comandante de las FARC y sus miembros del secretariado. Eso es para las víctimas del Magdalena Medio, que estamos con ellas y que vamos a poder resurgir los alojes. Para Barranca, para Barranca, Barranca Bermeja. Es el mensaje del máximo comandante de las FARC, con un abrazo a todas las víctimas de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. De esta forma culminamos esta alianza noticiosa entre el Semanario Obrero de la Uso y enlace de noticias. Señor, me despido con la cámara de Adriano Contreras. Soy Lina Bruges para Enlace de Noticias. Y Lina Bruges, nuestra enviada especial por parte de Enlace de Televisión y por supuesto del Semanario Obrero. A Cartagena llegó para los actos de firma de los acuerdos de paz esta noticia que fue mundial y que además por sus lágrimas en este evento se robó la atención de los medios internacionales. Así lo reseñó la propia BBC de Londres. Desde el pasado fin de semana, Lina Bruges, periodista de Enlace de Televisión, el canal de los barranqueños, visitó la heroica para cumplir con otro de los momentos como ella lo ha calificado más importante de su carrera como periodista, cubrir la firma protocolaria de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Las cámaras de BBC Mundo la captaron en el acto entonando con furor el himno de Colombia, video que fue subido a las redes sociales de esta cadena a nivel mundial con el siguiente mensaje, abro comillas. En la zona de prensa una colega se emociona cantando el himno de Colombia en el acto de firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, cierro comillas. La periodista Bruges ya está de regreso al puerto petrolero con la satisfacción del deber cumplido y habernos entregado la información del hecho histórico para Colombia en los últimos 50 años y que se vivió en Cartagena. Enlace Televisión fue el único medio de comunicación de Barranca Bermeca presente en este espacio. Muy bien, por Lina Bruges y su trabajo en Cartagena. Y defensores de derechos humanos del Magdalena Medio aseguran que etapa de posconflicto es una etapa difícil, toda vez que este momento es el del cumplimiento de los acuerdos. Con ocasión de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, enlace noticias consultó la opinión de uno de los miembros de la Corporación Nación, Organización Defensora de Derechos Humanos en el Magdalena Medio, sobre lo que será ahora el posconflicto. Francisco Campos responde al respecto. Siento que es una gran oportunidad para el país, para los colombianos, de abrazar el ideal de la construcción de la paz de aquí en adelante. El defensor Campos asegura que esta etapa de posconflicto no es fácil, pues es cuando los acuerdos suscritos se deben cumplir. Los posconflictos generalmente están asociados a que si hay cumplimiento pleno de los acuerdos, es un posconflicto llevadero y sin mucho sobresalto. Ahora, si es un posconflicto donde se empiecen a ponerle conejo a los acuerdos pactados, es un posconflicto traumático. Entonces esperamos que tanto el Gobierno como la insurgencia de las FARC, honre su palabra, cumplan adecuadamente los acuerdos que la comunidad internacional nos acompañe, no solo a vigilar y a observar el cumplimiento, sino a implementar desde la perspectiva de los recursos estos procesos y seguramente tenemos posconflicto donde la pública tranquilidad sea la que alumbre cada mañana en el territorio nacional. Campos participó este lunes del encuentro celebrado en la plazoleta Cacique Pipatón, donde se cumplió acto simbólico con motivo de la firma del acuerdo en Cartagena. En otras noticias comenzaron a llegar los primeros exponentes para llevar a cabo mañana el primer encuentro por la movilidad y la seguridad vial. Rodrigo Salazar, el ingeniero de tráfico de la Universidad de Roma, expondrá las causas que alteran la movilidad en Barranca Bermeja. Su amor por el urbanismo hizo que la preparación profesional estuviera enfocada hacia la educación de la seguridad vial. Desde 1962 su atención se concentró hacia el desarrollo europeo. De ello aprendió que es necesario tener en cuenta las cuatro E. Haciendo una buena ingeniería que nos falta mucho, una educación que nos falta mucho, un enfoque que nos falta mucho, sucede un accidente, que tengamos pronto los servicios de la atención médica para recoger los heridos, llevarlos prontamente al hospital o a la clínica y tratar de salvarle la vida. Y este ingeniero civil bajo sus investigaciones reduce el tema de la movilidad en el país hacia la construcción de un programa permanente en cada ciudad para que el resultado sea eficiente. Tenemos que hacer algo a nivel de la oficina y planeación, obras públicas, el tránsito. Luego la Secretaría de Educación tiene que meterse en esto, salud también, la Secretaría de Salud, la salud de los ciudadanos está afectada por la seguridad vial en toda Colombia y en todo el mundo. Y luego la policía o los guardas de tránsito penalizando. Y lo último, si esto no funcionó, lamentablemente hay que atender los heridos prontamente. Junto a él, tres exponentes más estarán reunidos este miércoles en el Salón Cusiana del Club Infantas en el primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Están invitados todos los ciudadanos de Barranca Bermeja para que asistan a este evento. Están todos cordialmente invitados. En este momento, cualquier persona que tenga cualquier propuesta, idea, comentario, crítica sobre la movilidad y la seguridad vial en Barranca Bermeja, pues estamos dispuestos a en ese escenario oírlo y debatir con él esas ideas buscando la mejor propuesta para la ciudad. Este primer acercamiento entre actores de la vía y la inspección de tránsito y transporte será el inicio para la construcción de una política pública de movilidad. Y a continuación en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas. De acuerdo a informaciones, pertenecía a una estructura criminal, la estructura Can del Golfo. Se dedicaba al transporte informal y allí transportaba a una persona alias Jonathan, quien había sido capturado el pasado 30 de abril por nuestras unidades de investigación criminal en este municipio de San Pablo. La persona se dedicaba a cobrar extorsiones, como también trabajaba en el tema de microtráfico. Allí surtía algunos expendios de alucinógenos. Básicamente estos son los antecedentes que tiene esta persona. El viernes, y que él pasaba, cuando me decía que el primo me iba a agarrar, entonces yo le decía el primo, y me abrazó, y de ahí no lo volvía a ver más. Nosotros extrañábamos hoy, que él siempre entre las ocho, nueve y media, él pasaba y no pasó. El cariño se montaron por el patio. Cuando lo vieron ahí, yo sí lo noté como un poco triste, desgado, pero no sé decirle si deuda o no creo. Él de su interés, de su casa, ahí él tiene solamente un hijo, un saulito. Se logra la captura de una persona que pretendía cruzar por el puente de Guillermo Gaviria 240 metros cúbicos de madera, en una tractomula, y pues se hace este control y se logra la captura de esta persona. Podría ser efectivamente un depósito ilegal. Las unidades en los registros se logra encontrar, se hacen las coordinaciones con los supervisores de seguridad de la empresa y se procede a recuperar este material. Momento de hacer una pausa y al regresar información deportiva en Enlace Noticias. Krom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos Informa, que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos, usted se aprende sistemas. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, ha venido liderando una apuesta de consolidación de una cultura de la movilidad y de respeto a la norma a través de distintas estrategias, entre las que se destacan los diálogos con la comunidad y los pactos ciudadanos que se han venido consolidando. La invitación a todos los usuarios de la vía para este 28 de septiembre en el Club Infantas. Primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Si lo que buscas son productos frescos y de buena calidad para su hogar, no lo piense más. Visite la nueva plaza campesina de Barranca. Frutas, verduras, legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia. Se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Del 17 de septiembre al 2 de octubre. Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado. Llegaron las super ofertas. Más, más, más. Más por menos. Retornamos con nuestra información deportiva. El club oro negro categoría sub 12 se coronó campeón del torneo nacional en el Espinal Tolima. 20 equipos participaron del campeonato que se jugó durante el fin de semana. Entre jueves 21 y domingo 25 de septiembre se jugó la competencia futbolística que dejó a la nómina de 20 jugadores en lo más alto del podio, pues lograron traerse el título de campeones de esta justa que se disputó entre los municipios del Espinal y Chigorar en Tolima, tierra de reconocidos jugadores de talla nacional e internacional. Es una competencia muy dura, equipos de varias ciudades y nosotros salimos de allá adelante para representar a Barranca. Pues muy orgulloso ya que, desea con la ayuda de Dios, quedamos campeón al ganarle en la semifinal a Pijados, el mejor equipo en Tolima, y ganarle al equipo de Cali y Astrón Vila. El club oro negro categoría sub 12 fue el único equipo de Barranca Bermeja que representó a la ciudad y a Santander en el torneo nacional. Significó mucho para nosotros, el esfuerzo se vio reflejado tanto los padres de familia como este gran club que hemos formado y que de verdad nos sentimos orgullosos que día a día el fútbol barranqueño sigue creciendo y representando bien a nuestra ciudad. Técnicos y padres de familia destacaron el esfuerzo de jugadores que a lo largo de los años han venido formándose en esta escuela futbolística. El mensaje para los pequeños es que sigamos, que somos un ejemplo en Barranca Bermeja y en estos momentos somos un ejemplo en Colombia para que sigamos adelante haciendo deporte. Ocho jugadores se destacaron en el encuentro donde se enfrentaron con 20 equipos de diferentes regiones del país. Ahora el club oro negro se prepara para próximos campeonatos nacionales. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251. Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicadas en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Inderva está estrenando instalaciones. Desde hoy atienden a la ciudadanía en las oficinas adecuadas en el Estadio Daniel Villa Zapata. Estas son las nuevas instalaciones de Inderva ubicadas en el costado oriental del Estadio Daniel Villa Zapata. Son estas unas oficinas más amplias y confortables, según lo afirman sus propios funcionarios. Es un sentir de la administración en cabeza de nuestro alcalde dignificar y darle esa categoría que merecen todos los empleados públicos de Barranca Bermeja. Y por eso se han diseñado estas nuevas oficinas acá en el área oriental del Estadio de Fútbol Daniel Villa Zapata. Despacho del director, tesorería, contabilidad, son entre otras las dependencias aquí ubicadas. Y aquí tenemos todas las oficinas, tenemos la parte administrativa, la parte financiera, la parte deportiva, almacén, presupuesto, todo el Inderva está funcionando en estas nuevas oficinas. Las antiguas oficinas, tanto la del Estadio de Béisbol como las de la Piscina Olímpica, podrían ser habilitadas para sede de diferentes ligas deportivas. Ahí vamos a ver si nosotros hacemos una recuperación de esos escenarios deportivos allá, vamos a ver si trabajamos con respecto a los comités y ligas que hay en Barranca Bermeja para que ellos puedan ocupar esos espacios. Desde este lunes todo lo administrativo es atendido en estas nuevas oficinas del Instituto del Deporte y la Recreación. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con información de cultura y entretenimiento en La Mira. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien debemos sellar y en los horarios establecidos sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a ti en Financiera con Ultrasan y sorfréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan, cobertiva especializada en ahorro y crédito. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. La nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones. Usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar, todos los días, con precios incomparables. ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja, Tierra de Chapapote. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Inscripciones al correo o a los siguientes números. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16,900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Vamos a lo ver. ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Momento de darle paso a Sara Narváez y a nuestra información de En la Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la buena información de Cultura y Entretenimiento en la Mira. Les cuento que el seminario San Pedro Claver rindió homenaje póstumo al padre Arturo Garzón. Con una galería se recordaron los mejores momentos de este líder cristiano. Con una eucaristía en la parroquia del seminario San Pedro Claver se llevó a cabo el reconocimiento del padre Arturo Garzón, donde se destacó el legado que dejó después de su muerte. Y recordar a aquellos hombres y mujeres que han sembrado la semilla del Evangelio y han sembrado principios humanos y cristianos en el corazón del hombre y de la mujer. Por tanto, seguiremos rindiendo esos homenajes a estos grandes hombres del siglo XX, como fue reconocido el padre Arturo Garzón Alfonso. Asociación de Padres de Familia de la época del siglo XX, egresados y colaboradores del sacerdote fallecido, quien fue uno de los líderes del Colegio Seminario San Pedro Claver, participaron del homenaje póstumo. Un balance muy positivo y mucho testimonio de todo el bien que el padre Arturo sembró y sigue sembrando porque su legado queda en la comunidad barranqueña. Con una galería a la entrada del templo se recordó los mejores momentos en vida del padre Arturo Garzón. Era atraer, evocar aquellos momentos en los que el padre Arturo compartió con padres de familia, con estudiantes, con docentes, para que el recordar esos momentos, poder decir que el padre Alfonso pasó haciendo el bien al estilo del Señor Jesús. Con esto la institución educativa busca recordar a hombres y mujeres que le han apostado con principios espirituales y valores al fortalecimiento del plantel en la ciudad. Y la Fundación Revivir celebró sus 10 años de vida institucional. Con una cena, más de 100 empleados festejaron esta fecha memorable. El proyecto que hoy en día alberga más de 200 niños, niñas y adolescentes en diferentes modalidades comenzó hace una década con una pequeña familia que le apostó al fortalecimiento de proyectos de vida de esta población vulnerable. Que atendiera a la población vulnerable, a los niños, niñas y adolescentes en alguna situación irregular. Hoy en día somos más de 100 familias las vinculadas en estos procesos en las diferentes áreas. Tenemos 8 sedes, 7 en arriendo, una en donde funciona nuestra sede administrativa. La Fundación Revivir cuenta hoy con una planta de más de 100 empleados quienes se integraron para celebrar los 10 años de vida institucional, siendo una de las entidades que se ha mantenido para atender necesidades básicas de los más pequeños del municipio y cuenta con 8 sedes en Barranca Bermeca. Los procesos de cualificación que hemos tenido, nos hemos especializado en la atención de niños, niñas y adolescentes en el sistema de responsabilidad penal y en población en situación irregular en vulneración. Esto nos hace que nos hayamos vuelto competitivos, que nos hayamos especializado. En medio del encuentro de aniversario fueron entregados reconocimientos a los empleados más antiguos y destacados. Gracias al apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gracias al apoyo de las diversas administraciones que han creído en la necesidad y la importancia de brindarle a toda la adolescencia, a todos los niños, un trabajo de calidad, un trabajo de atención especializada. Es de aclarar que la Fundación Revivir es la que actualmente lidera trabajos sociales con menores recluidos en el centro de recepción y observación del menor infractor Cromi en Barranca Bermeja. Y la Universidad de la Paz se vincula a la Iglesia Católica para trabajar en la Semana por la Paz. El Instituto Universitario de la Paz Unipaz participa de modo decidido en la Semana Bíblica y por la Paz en asocio con la Iglesia Católica. Así lo expone su rector Oscar Porras. En Barranca Bermeja fue seleccionada como una de las 10 ciudades donde se va a cantar por la paz en simultáneo y que va a ser grabado por el Centro de Memoria Histórica. Entonces, pues, tenemos que promover y promocionar también a nuestras instituciones de educación media, a sus estudiantes y a ese talento que hay ahí. Distintas y muy variadas actividades son programadas con ocasión de esta fecha. que tenemos en este momento abierto, que es la Semana por la Paz, que es el acompañamiento a todo el proceso de paz que vive nuestro país, que es más que nosotros que hemos liderado durante 29 años la paz en Colombia y en el Magdalena Medio, que tengamos una jornada bastante de reflexión, de discusión, que eso nos va a permitir tomar decisiones importantes para el desarrollo de nuestro país. Esta semana de actividades irá hasta el próximo 2 de octubre, fecha en la que se vota el plebiscito en Colombia. Gran homenaje a Juan Gabriel este viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche en el salón principal del Club Miramar con la presentación de Juan Gabriel Colombiano. No se lo pueden perder, entrada libre. Hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, que pasen una feliz tarde, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre, un besito, chao, chao. Chao Sara, ya está aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos esta tarde, 6 en punto de la tarde, con más información en lo que usted quiere ver. Enlace, noticias. Feliz tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.